La gente está obviamente alterada, estamos alterados, porque el otro día yo hice una fila de la una y media de la mañana a las siete de la mañana, habiendo gasolina aquí, me la sirvieron hasta las siete de la mañana, no es justo, haces filas de cinco horas para que te la den a la hora que se les da la gana. Si tienen la gasolina, ¿por qué no la sirven? Esa es otra. Entonces quieren que estemos tranquilos y que no digamos nada, que estemos agachados, como es costumbre. La seguridad, la gente se empezó a alborotar y amenazaron con que quieren cerrar la caseta y que incendian la gasolinera. Entonces es mucha gente, llegó seguridad, llegó hace rato dos patrullas y algo más. Ya se fueron. Entonces no necesitamos más violencia, necesitamos un orden. Que den la cara los de la gasolinera y solucionen el problema. ¿La seguridad dónde está? La seguridad debería de estar de nuestro lado, pero ya se fueron. Porque están tranquilos, ¿no? Todavía inconformes. Si quieren esperar a que se altere más la gente y quieran provocar otro tipo de situaciones, no puede ser esto. Muy bien. Creo que lo más conveniente sería que como la gente de aquí no va a dar la cara, porque ya les dimos diez minutos, nos retiraron, pues se retiró toda la gente porque que por eso no salían. Quedaron dos personas representando a toda la gente, pero es fecha que todavía no bajan y no quieren dar la cara. Lo más recomendable es que viniera alguien de gobierno, que es lo que les corresponde, para que vengan a tratar de solucionar esto entre ellos y los que no quieren dar la cara de aquí, de la gasolinera. La gasolinera.